No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Mi cielo Forte cielo De arrolemplempe Bailaba pa' la seta Cuando vino en marcha Era mi hoteta Bailaba pa' la seta Cuando vino en marcha Era mi hoteta Bailaba pa' la seta Cuando vino en marcha Era mi hoteta ¡Adiós!